El pasado mes de enero las empresas comercializadoras de cítricos de la provincia de Almería en 79 operaciones comerciales exportaron 3.434 toneladas de naranjas, mandarinas y limones, lo que representa un 26% más que en el mismo mes del año anterior. Estas ventas alcanzaron un valor de 2,47 millones de euros en los mercados extranjeros, un 2,5% más que en el primer mes del año pasado, según los últimos datos del Instituto Español de Comercio Exterior. Alemania fue el principal destino de las exportaciones de cítricos de Almería, 1,3 millones de euros, el 55% del total de las ventas en el exterior. Casi el 18% se envió a Francia, el 11,4% a Holanda y cantidades menores a Bélgica, Argelia, Dinamarca y Portugal. Según los datos de enero, Almería ocupa el puesto número 11 en el ranking de las principales exportadoras de cítricos, con una cuota nacional del 0,6%. El pasado año las empresas de la provincia exportaron más de 22.600.000 toneladas de cítricos en fresco, el 12% del total de la producción, valoradas en 18 millones de euros, que si bien supuso un 1,7% menos en comparación con el año pasado, es el segundo valor más alto de la década. De acuerdo con los datos de la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondientes al pasado año, Almería tiene en cultivo 8.760 hectáreas de cítricos, de los cuales casi 5.000 son naranjas, 2.004 de mandarino y más de 1.300 de limonero. El pasado año la cosecha de cítricos ascendió a 191.000 toneladas, que alcanzaron un valor en el mercado de 53,8 millones de euros.